Hola, bienvenidos a HogarTV. Mi nombre es Diana Álvarez y hoy voy a enseñarles estos hermosos aretes en cristal Swarovski y oro golpe. Espero les guste. Estas son las listas de los materiales. ¡Suscríbete al canal! Bueno, una vez tenemos entonces ya ubicados nuestros materiales, vamos a tomar nuestro alambre, vamos a hacer que quede bien derechito, para que quede lisito, recuerden no pasarle muchas veces la pinza, no vamos a soltarlo en el carrete y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestra gota de orificio horizontal, no vertical. Este es otro tipo de engarce. Y vamos a atravesar la gota, dejando más o menos 5 centímetros de este lado. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un doblez, de esta manera. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Estos aretes son súper chéveres porque son súper hermosos y muy rápidos. Y vamos a hacer este otro doblez acá. Si gustas, para que no te compliques con el manejo del alambre, vamos a cortar aquí y vamos a manipular solamente estas dos piezas. De esta manera entonces ya tenemos doblado el material de esta manera. No vamos a soltar del carrete. Y vamos a hacer lo siguiente. La gota tiene una parte como rectangular en la punta. Vamos con nuestra pinza plana a hacer esta operación con estas piezas. Miren esta curva. Lo estoy mandando casi hacia el centro. Vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. ¿Es correcto? Vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Yo lo volteo, soy diestra, se me facilita más y me va a quedar más fijo. Y vamos a doblar hacia el otro lado. Esta parte que me está sobrando acá es la que yo voy a empezar a enroscar el alambre por la piedra. ¿Listo? Entonces vamos a tomar nuestro alambre y nos vamos a ir uniéndolo y engarzando. En este momento vamos a girar la gota, no el alambre, para que nos quede justo al centro, de esta manera. Vamos a girarlo, una, dos, miren, nos queda al centro. Y vamos a ir bajando por la gota. ¿Cuál es la idea? Que vamos a forrarlo. Vamos a tapar donde sale el orificio de la gota y nos vamos a devolver. Entonces, voy bajando con el alambre, girándolo, una, no sé cuántas vueltas, por eso no lo suelto del carrete. Es un poquito complejo mientras empezamos a bajar. Y empezamos a bajar, y empezamos a bajar, giramos la gota, no giramos el alambre, y bajamos. Miren, aquí ya empezó a bajar y él me está dando el espacio para poder bajar. De esta manera. Son unos aretes súper prácticos, lindos, rápidos, que nos pueden hallar en cualquier apuro. Entonces vamos dando la vuelta. Y acá, mira, ya estamos empezando a tapar la piedra. Que nos queden todos seguiditos, que es lo más bonito de esta pieza. Vamos dando la vuelta. Acá vamos a apretar un poquito con la pinza para que no se quede, no quede tan ancho. Y seguimos dándole vuelta. Bien. Miren ustedes qué fácil es. Seguimos dando vuelta. Seguimos dando vuelta. Seguimos dando vuelta. Seguiditos. Vamos dando vuelta. Vamos dando vuelta. Vamos dando vuelta. Estos alambles no se consiguen, pues son un poquito costosos, por lo que son con baño. Por eso siempre, si podemos manejarlo del carrete, muchísimo mejor. Vamos a jugar a tapar este orificio. Listo. Seguimos dándole vuelta la gota, dándole vuelta la gota. Y aquí ya quedó tapado. Y vamos a hacer lo siguiente. Con este alambre que tú tienes acá, nos vamos a devolver. De esta manera, vas apretando y nos vamos a devolver acá. En la parte donde empezamos. Vamos a dar una vuelta. Dos vueltas. Nada más dos. Listo. Acá podemos ya cortar nuestro exceso de alambre. El que está del carrete. Es el que vamos a cortar. Vamos a bajar con nuestra pinza siliconada. Vamos a bajar ese rollito que hicimos acá. Esa vuelta que hicimos acá. Vamos a pulirlo. Lo que yo le llamo pulir, que es quitar esas punticas y dejarlas hacia adentro. Así. De tal forma que no nos queden por fuera y puedan o enredarse en la ropa de la persona o nos puedan dañar. Mira. De esta forma queda la gota. Listo. Y con el nudo de rosario, hacemos un nudo de rosario. Vamos a hacer un nudo de rosario en esta parte superior, que es la que vamos a unir al gancho del arete. Este es un arete súper rápido. Si tú quieres emparejar estas partes, podemos con la pinza siliconada hacer esto. Mira. Nos queda más derecho. Vamos a hacer un encarce tipo nudo de rosario, de esta manera. Vamos hacia el fondo. Nos devolvemos. Hacemos una P. Esto para que nos quede como un circulito bien redondito, nos devolvemos un poco. Y vamos a empezar a hacer encarce. Uno. Dos. Casi que nos deja hacer las tres vueltas en el espacio que dejamos. Y cortamos el exceso de alambre de esta manera. Y vamos a esconder la puntica que sobró. De esta forma. Listo. Algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta para armar el alambre, es de qué forma van a manejar la gota. Para que ustedes tengan el arete de frente, vamos a manejar que el aro, el orificio, nos quede de cara y no de medio lado. Listo. Entonces, vamos a pasar ahora a unir esta gotica a los aros de golfi. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestras argollas de tres milímetros. Entonces, vamos a tomar ahora este arete y vamos a hacer la unión del aro de golfi a la gota. Primero ese paso. Entonces, cogemos nuestra argollita. Son súper chiquiticas. Estas duran muchísimo. Son en golfi también. Introducimos nuestra gota y aquí es donde vamos a hacer magia, colocando el aro, que es el que le va a dar la pieza, la riqueza de esta manera. Cerramos nuestra argolla. Ya sabemos que el manejo de cierre y apertura de argollas son en forma de arriba hacia abajo. Vamos a apretar un poquito la argolla. Me toca valerme aquí de la pinza porque es muy chiquitica. Pero es que no le quiero colocar una más grande porque si no, no se va a ver estético. Aquí me valgo de la espalda de esta pinza. Y cierro el argolla. De esta manera. ¿Listos? Pero entonces, ¿cómo hacemos para que la argolla quede donde tiene que estar? Aunque aquí también pueden ver un arete muy bonito. Si se dan cuenta, también quedaría muy lindo. Y simplemente colocar el gancho. Pero nuestro modelo es otro. Entonces, vamos a colocar otra segunda argolla en la parte de la que cogimos del aro y la gota. Vamos a colocar en esa argolla otra argollita. Y a esa argollita vamos a colocarle el gancho de arete. Hay unos tipos candonga, tipo español. Ya todo va en gustos. Entonces, vamos a abrir otra argolla. De esta manera. Vamos a colocarla dentro de la argolla que yo coloqué. Vamos a ver si ella se permite dejar colocar acá. Mira, acá tengo el espacio. De esta manera. Y vamos a colocar el ganchito del arete. Tienen que tener mucho cuidado cuando elaboren aretes. Que siempre les queden de frente. ¿Ok? De esta manera. Este arete es de colocar de atrás hacia adelante. Ya queda nuestro arete. Muy lindo. Muy inclusive. Súper fáciles. Y hermosos. Espero les haya gustado. Visiten por favor mis redes sociales. Y nos veremos pronto. Gracias. 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 Gracias.